Dos pasajeros de la línea Poniente Sur vieron pasar toda su vida en unos segundos, ya que el camión en el que viajaban comenzó a incendiarse. Los hechos ocurrieron pocos minutos después de las 9 de la mañana de este miércoles, cuando el camión con número económico 1766 de la línea antecitada comenzó a arder cuando circulaba por la avenida 16 de septiembre cruce con calle Cafeto. Al parecer un cortocircuito en el tablero es la causa que se presume ocasionó que el camión se consumiera en más del 80%. Afortunadamente los dos pasajeros y el chofer alcanzaron a salir del camión y cuando el conductor abrió el cofre ya el fuego se había propagado sin que pudiera controlarlo, por lo que prácticamente los daños fueron totales. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para extinguir el fuego, pero nada pudieron hacer para salvar la unidad, que prácticamente solo quedó el esqueleto de metal, mientras que unidades de tránsito resguardaban el área y desviaban la circulación para evitar otro tipo de accidente con más automóviles. Cabe destacar que en las últimas semanas se ha generado una disputa entre las autoridades y los concesionarios por aumentar el pasaje a nueve pesos, sin que hasta el momento se haya dado como un hecho a pesar de las condiciones de los camiones.